Eso es todo para el smoothie naranja. Siempre lavarse los vegetales y frutas. Usa una manzana sin las semillas. Un limón sin las semillas. Tres o cuatro zanahorias. Corta los extremos. Tres tazas de agua, una banana, un diente de ajo. Usa la máquina en la opción más rápido. Bébelo.